Yo también fui de las que tenía las uñas muy débiles, nunca me interesó el aspecto de mis manos, pero me daba pena mostrarlas. A raíz de eso empecé a buscar qué necesitaba hacer para que se vieran sanas. Me topé con un montón de mitos, pero aprendí que lo más importante es cultivar el hábito y la hidratación. Si tu cuerpo está hidratado, se verán muchas cosas, entre ellas las uñas. Y para mantener esos resultados se requiere de un ritual. Al diario tengo personas que me preguntan cómo cuido mis uñas. Siempre me dicen que quieren tenerlas así de sanas, pero sobre todo resistentes. H la cocedora me dio vía libre y me apoyó con los recursos necesarios para poder liderar este proyecto que llevo en el corazón. Pude hablar con profesionales y expertos en el tema, también asesorías de químicos, para saber más de cada componente y qué acción tiene cada ingrediente. Quise tener un acercamiento más consciente al asunto, revisando cada uno de los detalles. También se abrió un espacio, las ponirrutinas, junto a todos ustedes, la comunidad mailista, todos los jueves a las 10 de la mañana por Instagram. Allí los escucho, los leo, compartimos conocimientos, tips, secretos para el cuidado de nuestras manos y de nuestras uñas. De ahí tomando en cuenta su retroalimentación y las necesidades que tienen ustedes como comunidad, decidimos condensar mis aprendizajes y elaboramos una propuesta nueva. Así es como nació Toma Agüita, un ritual para el cuidado de manos y uñas. Una serie de pasos que realmente aportan lo que necesitamos para tener unas uñas resistentes y unas manos presumibles.